Buenos días, querida mujer mágica. Bienvenida al reto Cultivando el Silencio de Padmanía, en el que cada día haremos una práctica de silencio y contemplación con la atención puesta en la respiración. Ahora lleva la atención a ti, a tu cuerpo. Coloca tu espalda recta y si estás sentada, ancla los pies en el suelo. Cuando estés preparada, cierra los ojos. Realiza tres respiraciones largas y profundas, inspirando lentamente por la nariz, sintiendo como el aire entra en tu cuerpo. Y exhalando suavemente por la nariz, permitiendo al aire salir. Haz una respiración más y una tercera respiración. Ya estás preparada. Comenzamos la práctica de hoy. ¡Gracias! 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 Antes de finalizar con la práctica, realiza tres respiraciones largas y profundas, inspirando lentamente por la nariz, sintiendo como el aire entra en tu cuerpo. y exhalando suavemente por la nariz y exhalando suavemente por la nariz, permitiendo al aire salir. Realiza una respiración más. Realiza una respiración más. Realiza una respiración más. Poco a poco, ve moviendo las manos. Moviendo los pies. Estira tus brazos hacia el cielo. Inhalando, reten el aire y baja los brazos exhalando, llevándonos a tu pecho en señal de agradecimiento. Y ahora, cuando estés preparada, abre los ojos. Gracias por acompañarnos en el reto Pazmanía Cultivando el Silencio del día de hoy. Nos vemos en el siguiente momento de contemplación. Disfruta de tu día. Disfruta de tu día.